¡Aplausos! Queremos, queremos agradecer, queremos agradecer muy gentilmente, inmensamente al director de la Escuela Nacional de Folclor, José María Alguedas, nuestro gran amigo, el profesor Eduardo Fiestas, que es uno de los jurados de esta gran competencia del mundo. Agradecer a nuestro compañero Gabriel Frontera, que viene directamente desde España, jurado de grandes competencias.